Ya, dance, 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 baila de noche y de día. Ya, dance, 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 baila de noche y de día, día, día. Terminamos la clase de hoy intensa, pero como me gusta el aerobox. Me gusta mucho. Y además, se quema muchas calorías y se trabaja muy bien al nivel muscular. Seguí un poco más la clase. Ahora, cuando yo termino, vos seguís la clase. Para que dure un poco más de media hora. Mira, cuanto más tiempo dura la clase o el entrenamiento que estás haciendo, más calorías vas a quemar y más músculos vas a poder entrenar. Así que seguilo un poquito más. Aunque estés cansada, seguí un poco más. Si te gustó esta clase, podés venir a tomarlas con nosotros. Estamos en Villa Mitre, en la calle Alberti 1791. Te venís con nosotros y tomás clases de aerobox, aerolocal, yoga, dance. Tenés grupos por edades, nenas chiquititas de 3 años hasta 99. Si te gusta hacer una actividad física, la necesitas y querés, venís con nosotras a Villa Mitre y entrenás con nosotras tres. Y si no, te vas también al centro que estamos en Rodríguez 60, en Empleados de Comercio. Si sos afiliada a Empleados de Comercio, es gratis, completamente gratis. Hacemos ritmos martes y jueves a las 2 de la tarde. Y si no, podés buscarnos también por nuestro canal de YouTube, tu entrenadora en casa. Y repetís esta clase todas las veces que quieras o alguna otra que necesites. Nos seguís en Instagram. Pancho ya está poniendo acá todos los datos. Nuestro Instagram para que nos sigas por ahí. Pones me gusta en Facebook. Nos haces alguna consulta, alguna clase que quieras especial, alguna canción que quieras bailar. Nos escribís por ahí, nos seguís en Instagram, te comunicas con nosotros y listo. ¿Listo? ¿Estamos? Pancho, hice todo. Agradecimientos a Marcelo Mayer por maquillarnos. Hoy nos maquilló Natalia que nos dejó muy lindas. Le mandamos un beso grande a Marcelo que está en la calle Casanova. Nos peinó Rocío Varela que también nos dejó hermosa con este peinado muy canchero. Y agradecemos también a nuestras consultoras de belleza independiente, Mary Kay. Que nos acercan los productos, no solamente para maquillarnos y estar hermosos, sino para cuidar nuestra piel también, que es muy importante. Le mandamos un beso muy grande a María Alejandra Chápara, Patricia Cañón y Ofelia Tetamanti. Un beso muy grande para las tres. Bueno, nos vamos. Acordate, no seguís por todas esas redes, por todos los lugares que te dijimos, o nos volvemos a encontrar el miércoles que viene 18.30. Tu entrenadora en casa por Canal 7. Sí, chao, chao. Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía, venga los primos de fiesta, de noche y de día, mucho internacional, para que te traiga de día, venga que siga la fiesta, de noche y de día. Baila, dance, 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 baila de noche y de día, día, día.